¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bien, te toca. ¿Alguien quiere, palomitas? ¡Sí! ¡Joder! Ese dolor, tan inesperado e indeseado, por algún motivo me abrió los ojos sin darme cuenta. Comprendí que no odiaba la puerta del armario. Odiaba mi vida, mi casa, a mi familia. ¿Estás bien, papá? ¿Qué te ha pasado? Mi patio. Mi cortacésped. Nada iba a cambiar. No podía esperar nada nuevo. Tenía que terminar. Y así fue. Y en este mundo oscuro en el que estoy viviendo, me asaltan cosas horribles, cosas sorprendentes y a veces cosas maravillosas. Me suceden constantemente. Y no puedo confiar en nadie. Y no puedo confiar en nadie.